que hiciera. Sin embargo, Omri, el otro rey, Yacab, hacían exactamente lo contrario de lo que Dios decía. Si Dios decía, no quiero que tengan ídolos dentro de la ciudad, ellos venían y ponían altares de baales y de acera y hacían todo lo contrario a Dios. Y entonces el cuidado de Dios se desapareció de sobre la nación de Israel. Pero Elías estaba bajo el cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón el temor del Señor. Job 10.12 dice, vida y misericordia me concediste. Dígalo conmigo, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Otra vez, y tu cuidado guardó mi espíritu. La primera parte, vida y misericordia me concediste. Otra vez, vida y misericordia me concediste. Con los ojos cerrados, vida y misericordia me concediste. La segunda parte, y tu cuidado guardó mi espíritu. Otra vez, y tu cuidado guardó mi espíritu. Todo junto, vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Así es como se memorizan los versículos. No, nada más los ves así. No se me graba nada. No, repítelo. Pártelo en pedacitos. Métete una parte, después la otra. Y después lo juntas. No vayas a hacer un relajo ahí, ¿no? Vida y espíritu y misericordia. Cuidado guardó mi espíritu. No. Todo, todo, todo bien. Entonces, vamos a entrar al segundo tema. Al segundo tema, siguiendo con esta misma idea. El cuidado de Dios. El cuidado de Dios y este versículo de Job 10. Vamos a pensar ahora en el tema Dios habla. Dios habla. Les dejé una tarea. ¿La hicieron? ¿Leyeron dos capítulos de Primera de Reyes? ¿17 y 18? No, que van a leer. Con trabajos vienen, que van a leer. Ok. Dejamos al profeta Elías. Abran sus Biblias. En Primero de Reyes, capítulo 17. Dejamos al profeta Elías en el capítulo 18 huyendo después de que Elías a través de su oración y de lo que Dios le había mandado hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera todo aquel holocausto, ¿verdad? Para avergonzar a los profetas de Baal. Y dice la Biblia que después de eso, Elías degolló a 400 de esos 850 profetas falsos de los dioses Baal y Acera. los debolló, dice, en el torrente de Sison, ¿verdad? En un río. Y después dice que Jezabel lo amenazó la esposa de del rey Acab, que era una mujer de veras satánica, hermanos. Y ahorita vamos a ver mucho de el espíritu de Jezabel que todavía sigue actuando en el mundo en este tiempo. Entonces, esta mujer amenazó al profeta Elías y le dijo así me hagan los dioses y aún me añadan si para mañana a estas horas tu vida no es como una de las de estos profetas. Es decir, para mañana vas a estar también tú debollado. Y dice la Biblia que Elías tuvo miedo y salió huyendo y se fue a refugiar. Entonces, dejamos a Elías huyendo con mucho temor de esta mujer llamada Jezabel. Elías era un hombre de mucha fe, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Elías tenía mucha fe, tenía mucha autoridad espiritual. Santiago 5.17 dice esto, no lo busquen, pero Santiago dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era sobrenatural. Elías no era un marciano. Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Dice el apóstol Santiago Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tenía nada de especial Elías. No tenía tres manos, ni tenía tres ojos, ni tenía cuatro pies para correr más rápido. Era totalmente natural como nosotros. Con los mismos temores, con las mismas dudas, con las mismas luchas que muchas veces explicamos nosotros. La diferencia es que Elías había decidido activar el cuidado de Dios a través de la obediencia. Él había decidido obedecer, cosa que muchas veces nosotros hemos decidido desobedecer. Y a veces decimos, ¿y por qué me va cómo me va y por qué me pasa esto y el otro? Porque decidimos desobedecer y no decidimos obedecer lo que Dios nos dijo. Entonces dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente dice Santiago 5.17 Oró fervientemente y no llovió en la tierra por tres años. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por tres años y medio. Imagínense el nivel de oración que tenía este hombre. Rudy estaba invitando a los varones a orar y yo quiero que vengamos la mayoría de los varones en la noche. Ya no hay pretexto de que nos vamos a desmañanar temprano. En la noche vamos a estar aquí pero tenemos que empezar a aprender a orar fervientemente. La oración hoy estuvo preciosa el tiempo de oración. Había una unción especial que se empieza a generar cuando empezamos todos a orar fervientemente en fe. Cuando las mujeres se han reunido no sé si ya se reunieron otra vez el equipo de intercesión reúnanse porque necesitan proseguir en esto pero cuando alguien empieza a orar fervientemente por la voluntad de Dios lo que pasó el resultado fue lo que le pasó a Elías. No llovió en la tierra porque Dios le había mandado que así fuera. ¿Cuántas veces nosotros hermanos nos hemos encontrado en situaciones difíciles y queremos escuchar la voz de Dios? ¿Verdad? muchas veces hemos estado en situaciones comprometedoras hemos estado en situaciones de miedo de temor de incertidumbre y quisiéramos escuchar la voz de Dios pero muchas veces también sabemos que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios y lo que menos queremos oír es la voz de Dios y mejor preferimos alejarnos hasta de la iglesia ¿verdad? y hacernos decían en México como que la Virgen me habla no es Dios el que te habla y andes por donde andes la voz de Dios te empieza a retumbar en las orejas y empiezas a oír la voz de Dios muchas veces todos hemos querido escuchar esa voz de Dios cuando estamos en situaciones como dicen algunos salmos ¿no? por ejemplo el 18 dice me rodearon ligaduras de muerte torrentes de perversidad me atemorizaron ¿cuántos momentos en verdad fuertes? piense tantito ¿en qué momento de tu vida has deseado escuchar la voz de Dios? ¿cuál ha sido el momento más oscuro? piénsame tantito de tu vida donde has querido escuchar la voz de Dios que has estado orando y diciendo Señor quiero escucharte y parece ser que no se ha llegado parece ser que Dios no nos responde vamos a ver tres circunstancias bajo las cuales Dios nos habla a partir de la vida de Elías ahí en el primer libro de Reyes donde estamos en el capítulo 19 vamos a avanzar contigo primer libro de Reyes capítulo 19 han seguido las lecturas diarias de la Biblia algunos algunos sobreviven todavía el programa no levanten su mano pero honestamente cuantos han seguido fielmente si no no tranquilo nada más piensa si no lo han hecho el próximo año vamos a seguir con el mismo otra vez le vamos a dar la vuelta es bien importante hermanos es bien importante que aprendamos que leamos la palabra de Dios aun cuando hay pasajes así medio enredosos enredados que no entendemos no te preocupes tú métele métele porque en el momento menos pensado cuando no sabes cuando lo necesitas viene un versículo de esos enredosos que no entendiste de que se trataba vienen a tu mente y te refrescan y Dios empieza a hablarte a tu vida así es que no no dejen de leer la Biblia por favor primer libro de Reyes capítulo 19 Dios nos habla Dios nos habla es el primer punto en medio de nuestra debilidad Dios nos habla en medio de nuestra debilidad dice el versículo 8 se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó ¿cuánto? ¿cuánto caminó? 40 días caminando y 40 noches no dormía en la noche 40 días y 40 noches oye ¿qué cosa le dio de comer el ángel? le aventó como 5 monstruos ¿no? y unas galletitas de esas nutritivas energéticas 40 días se alcanzó el combustible porque dice fortalecido con aquella comida una sola comida se aventó a caminar 40 días y 40 noches o sea muchachos piénsenle tantito y no nos cabe en la cabeza eso yo camino de una tienda a otra del mall y ya me siento ahí nadie me mueve ella si a lo mejor se avienta los 40 días y 40 noches adentro del mall en medio del desierto quien sabe yo me siento ahí en un silloncito en medio ahí me hablan cuando nos vayamos por favor y caminen todo lo que quieran 40 días y 40 noches caminando por aquel camino polvoriento desértico sin ninguna tienda que ver no había shopping no había nada ni un McDonald's de un Starbucks en el camino 40 días y 40 noches y llegó a donde dice hasta llegar al monte de Oreb el monte de Dios dice que llega al monte de Oreb después de esta jornada muy difícil muy difícil iba huyendo Elías iba con miedo temeroso de la maldición que Jezabel le había dicho y después de esos 40 días hermanos llega al monte Oreb le suena conocido ese nombre el monte Oreb llega Elías huyendo llega Elías porque está amenazado de muerte al monte Oreb 700 años atrás otro hombre llegó en las mismas circunstancias huyendo y lo querían matar Moisés Moisés llegó al monte Oreb huyendo del faraón de Egipto que lo quería matar y Moisés tiene un encuentro con Dios cara a cara en una zarza dice que ardía y no se consumía dice Éxodo capítulo 2 él puede ver la zarza que está ardiendo pero no se consume una zarza en el desierto ustedes lo saben es un arbusto seco en cuanto le prendes fuego como cerillo se desaparece se deshace todo y dice que la zarza ardía y no se consumía y en medio de esa zarza Moisés escucha la voz de Dios que le habla y le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es lugar santo en ese mismo monte 700 años después 700 años después para que se den una idea el continente americano apenas cumplió 500 años de haberse descubierto para que se den una idea de lo que son 700 años 700 años después llega este hombre llamado Elías al monte de Dios a Oreb y se mete ahí en una cueva lo querían matar amados en Dios no hay casualidades no es una casualidad que Elías llegó al monte Oreb no es una casualidad que 700 años antes Moisés llegó al monte Oreb no es una casualidad que los dos se encontraron con Dios se acuerdan lo que pasó durante el ministerio de Jesús un evento que se llama la transfiguración se acuerdan Lucas capítulo 10 Marcos capítulo 17 no lo busquen ahorita se los dejo de tarea dice que Jesús tomó a tres de sus discípulos tampoco es casualidad que agarró a Pedro a Juan y a Jacob porque ellos tres se convirtieron en el fundamento de la iglesia que iban a hacer los toma nada más a ellos tres no a los doce nada más a tres y se los lleva a orar y dice la Biblia que cuando estaban ellos ahí orando el rostro de Jesús se empezó a iluminar empezó a brillar de una manera sobrenatural y dice Lucas que sus vestiduras empezaron a resplandecer dice como ningún lavador de ropa lo puede hacer imagínense como lo describe es decir ni 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 nada dice que la ropa de Jesús el manto de Jesús empezó a resplandecer y el rostro de Jesús empezó a resplandecer y de repente aparecieron junto a él Moisés y Elías y dice que Jesús empezó a platicar con Moisés y con Elías Pedro se quedó así como están igualito señor ¿quieres que hagamos unas unas enramaditas para que no te pierde tanto el sol y te hacemos una a ti y y que Juan le haga una a Elías Jacobo le haga otra no hay ya va que hacer Pedro imagínense la sorpresa de estos hombres y de pronto otra vez regresa Jesús y Elías y Moisés se van no es casualidad que después de caminar cuarenta días y cuarenta noches Elías llega a Orel el monte de Dios el monte de Dios y empieza ahí a escuchar la voz de Dios tenemos que darnos cuenta hermanos del Dios que servimos tenemos que darnos cuenta que esto no se trata de religión tenemos que darnos cuenta que esto no se trata de reunirnos el domingo porque no tenemos otra cosa que hacer tenemos que darnos cuenta del Dios del tamaño del Dios al que estamos sirviendo nosotros cuando Dios le manda a un lugar cuando Dios nos manda a un lugar cuando mandó ahorita Dios a Elías al monte a Orel lo manda porque Dios necesitaba hablar con él y de qué manera iba iba huyendo iba con miedo porque lo querían matar cuando Dios te está buscando hermano hermana aún en medio de una situación difícil cuando Dios te manda que vayas a algún lugar es porque Dios quiere hablar contigo y vas a llegar no importa miedoso temeroso con falta de fe debilitado como sea pero Dios quiere hablar con nosotros y cuando llegas a una cueva cuando llegas a ese lugar con miedo con dudas con temores porque Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras dice Santiago cuando llegamos ahí entonces Dios quiere hablar con nosotros aún en medio de nuestra debilidad de nuestra falta de fe aún en medio de nuestros fracasos espirituales aún en medio de nuestros fracasos espirituales Dios quiere hablar con nosotros ¿por qué? porque Dios habla en medio de nuestra debilidad ¿por qué? porque vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu por eso por eso porque si se ha activado el cuidado de Dios en tu vida entonces Dios se va a empezar a manifestar y va a empezar a hablar a tu vida versículo 9 y ahí se metió dice en una cueva donde pasó ¿qué? la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué le dijo? ¿qué haces aquí Elías? Elías ¿qué haces aquí Elías? Elías ¿qué haces aquí? como si Dios estuviera extrañado ¿verdad? ¿qué haces aquí Elías? ¿qué? palabras ¿qué palabras? ¿qué haces aquí Elías? yo no te dije que huyeras yo no te dije que tuvieras miedo yo no te dije que Jezabel que Jezabel te iba a hacer daño ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí Elías? pero fíjense la respuesta hermanos vamos a ver la respuesta de Elías y vamos a entender por qué Dios unos días después Dios arrebata a Elías en un torbellino de fuego y Elías es una de las dos personas en la Biblia que se narran que no conocieron la muerte física ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sucedió eso? van a ver por qué ¿y por qué? ¿y por qué es Elías el que se aparece en el monte de la transfiguración con Jesús? ¿por qué? por la respuesta de Elías fíjense en la clase de respuesta que da en el artículo 10 Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque tu pueblo Israel ha quebrado ha dejado tu pacto ha derribado todos tus altares y han matado a todos tus profetas y ahora quieren matarme a mí leanlo por favor leanlo ahí en silencio les doy chance que lo lean versículo 10 medítenlo saboreenlo tantito vean cada palabra y vamos a entender por qué Elías es el hombre de fe del que la Biblia habla el sentido dice un vivo celo si traes plumas subraya vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado subraya solo yo he quedado y me busca para quitarme la vida ¿por qué huyó Elías? no huyó porque lo quería matar no huyó por miedo huyó porque dijo yo soy el único que queda trayendo la palabra de Dios soy el único mensajero soy el único profeta que queda con vida porque a todos los demás ya los mataron y el celo que tenía por la palabra de Dios Elías dijo si a mí me matan se extingue la palabra de Dios en la tierra y Elías tenía tan compromiso tan celo por la palabra de Dios que dijo no me voy a dejar que me maten porque de otra manera se va a extinguir la palabra de Dios en mi vida por eso Elías es lo que es por eso Elías se aparece junto a Jesús por eso Elías es arrebatado en un torbellino de fuego y no conoció la muerte porque la fe de Elías estaba comprometida con el celo por la palabra de Dios Él no estaba huyendo por miedo Él no estaba huyendo por temor Él no estaba ahí metido con dudas y aflicciones hay señores que me quieren matar no Él dijo un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos me consume por dentro amados cuando la iglesia puede decir estamos aquí porque un vivo celo por la palabra de Jesucristo me consume en ese momento nos convertimos en hombres y mujeres de fe y en ese momento Dios empieza a hablar y Dios empieza a manifestar y Dios empieza a hacer lo que hizo con Elías porque no vemos las cosas que pasaron con Elías en nuestro tiempo porque el vivo celo por el Evangelio de Jesucristo está muy disminuido y en muchos está medio muerto y en otros está muerto un vivo celo y dijo Elías si a mí me matan se acaba la palabra de Dios y yo no voy a dejar que la palabra de mi Dios se muera así es que prefiero huir prefiero correr prefiero esconderme y salvar la palabra de Dios que está conmigo prefiero salvarla en ese momento él quería guardar esa era su angustia era su desesperación por eso tenía miedo ahora pregúntate ¿por qué Dios no habla conmigo? ¿por qué Dios no me hace caso? ¿por qué Dios yo nunca lo escucho? ¿cuál es nuestra motivación? ¿para qué queremos que Dios nos hable? ¿para qué nos estamos martirizando queriendo escuchar la voz de Dios? ¿para qué? ¿qué le estamos pidiendo? ay Diosito santo es que si tú me hablaras yo creería ay señores que si tú me hablas tantito sea un poquito que yo puedo ir un poquito entonces sí voy a traer a mi viejo a la iglesia señor ¿cómo corrí por los hijos que tú me diste señor? háblame dime por favor cuál es la motivación al querer nosotros oír la voz de Dios Dios habla pero cuál es la motivación que tenemos un vivo celo dijo Elías un vivo celo y ese celo amado lo llevó lo llevó a caminar 40 días y 40 noches sin parar hasta llegar al monte de Dios donde él sabía que se iba a enfrentar cara a cara con Dios para eso lo metió ahí Dios habla en medio de nuestra debilidad cuando tenemos la motivación correcta el vivo celo por hablar de Jesucristo maestros de células ustedes están hablando de Jesucristo y la gente está empezando a buscarles la gente está empezando a hablarles y va a haber mucho trabajo y va a haber mucha gente que les va a buscar maestros de células va a haber mucha gente que les va a llamar para pedirles a ustedes que les ayuden a orientarles ayudarles con sus hijos ayudarles con sus matrimonios porque Dios está poniendo su gracia en ustedes Dios está poniendo la gracia de él sobre ustedes no se sorprendan de lo que va a pasar Dios lo está haciendo cuando tenemos ese vivo celo por la palabra de Dios segundo lugar Dios habla después de mostrarnos su poder Dios nos habla en medio de nuestra debilidad pero Dios también nos habla después de mostrarnos su poder versículo 11 él le dijo Dios le dijo Elías sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y es aquí que Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su mando y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? le dice el Señor sal de la cueva y de pronto empieza a soltarse un viento hermanos imagínate por la descripción del pasaje cuántas millas por hora llevaba ese viento quebraba los montes la piedra las rocas las partía el viento de lo poderoso que era y Moisés ahí esperando oír la poderosa voz de Dios pero el Señor no estaba en el viento y después del viento dice empezó a temblar y todo el monte empezó un terremoto y la tierra temblaba y Elías esperando ahorita se me va a manifestar el Señor pero el Señor no estaba en el terremoto y después del terremoto dice que vino una columna de fuego un gran incendio por todo el valle mucha lumbre imagínate eso y ahorita dijo Moisés aquí se me revela el Señor y después de que pasa el fuego dice Dios no estaba en el fuego y después del fuego dice un silbo apacible y delicado una brisita apenitas apenitas se parece mucho a los versículos anteriores ¿cuál es la diferencia? versículo 13 si te das cuenta el versículo 13 se parece mucho al versículo 9 y 10 dice se metió Elías el 9 y el Señor le dijo ¿qué haces aquí Elías? y él respondió he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos le dio la respuesta y después en el versículo 13 vuelve a suceder lo mismo vuelve a suceder lo mismo Dios nos habla después de mostrarnos su poder en ese silbo apacible y delicado pero fíjate cuál fue la diferencia cuál fue la diferencia versículo 13 y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino la voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? muchos quieren oír la voz de Dios a través de milagros sorprendentes muchos quieren oír la voz de Dios después de ver muertos resucitados o paralíticos siendo levantados gente siendo limpiada de cáncer muchos quieren oír la voz de Dios a través de grandes milagros portentosos humanamente hablando Dios lo puede hacer claro que sí y estamos en una época donde Dios todavía sigue siendo milagros sin embargo hermanos cuando queremos realmente escuchar la voz de Dios tenemos que estar listos para escucharnos para escucharnos en cualquier momento en cualquier lado a través de pequeños o grandes milagros cuando tú ves a un hombre que era rudo tosco difícil en su trato y después de haber sido confrontado con la palabra de Dios ahora ves a ese hombre manso cariñoso humilde tomando con delicadeza la mano de su esposa eso es un sirvo apacible y delicado cuando tú ves a un niño diciendo un versículo bíblico de memoria eso es un sirvo suave y delicado cuando tú escuchas que la vida de alguien que estaba siendo que vivía en depresión en tristeza en pecado y de pronto lo ves transformado hablando la palabra de Dios con libertad ese es un sirvo apacible y delicado y mucha gente quiere ver los grandes milagros de Dios y los grandes eventos y quiere ver el terremoto y el fuego y quieres ver algo grueso déjame decirte lo más grueso que puedes ver es esa cruz ese es el milagro más poderoso eso es más fuerte que el viento que rompía las peñas eso es más fuerte que el terremoto y es más poderoso que el fuego la columna de fuego delante delante de la cueva de Elías la cruz de Cristo tiene más poder y ese fue un milagro mucho más poderoso y eso es algo que debemos que debemos de ser eternos cuando decimos a través de esa cruz yo tengo vida eterna a través de esa cruz él pagó el precio de mi salvación a través de esa cruz él llevó cautivo a la cautividad a través de esa cruz él pagó por cada uno de mis pecados eso es más poderoso todavía queremos oír la voz de Dios ahí está el miragro grande ahora necesitas el silbo suave y apacible de Dios pero fíjate cuál es la diferencia qué fue lo que pasó en el versículo 9 dice que salió Moisés y habló y escuchó la voz de Dios el versículo 10 dice que el versículo 13 dice que Elías cubrió su rostro ¿qué tiene que ver eso? mucho mucho tu actitud delante de Dios cuál es nuestra actitud delante de Dios cuando él escuchó ese silbo suave y apacible Elías cambia su actitud Elías entra en una actitud de adoración dice que tomó su manto y cubrió completamente su rostro esa era la señal de humillación más grande que había en el pueblo judío cuando un hombre se ponía el manto para estar en contacto con Dios en las sinagogas hasta el día de hoy los rabinos abren la escritura y se tiene que poner su manto se cubre la cabeza para poder leer la palabra de Dios en las casas en los hogares de los judíos ellos no creas que traen la Biblia así como nosotros ellos cuando la abren antes de abrir la silla y pasarla a ojear ellos primero la toman la besan oran dan gracias al cielo se cubren la cabeza y con una reverencia tremenda abren la palabra de Dios y empiezan a meditar en ella que lejos estamos que lejos estamos llegamos a la casa y que hacemos ¡Manchel Funt! la médica cubrió su manto con su manto cubrió su rostro las mismas palabras hermanos las mismas palabras pero ahora Elías responde Elías responde ya no por miedo a Jezabel sino responde ahora en el santo temor de Dios la misma pregunta de Dios ¿qué haces aquí Elías? la misma respuesta de Elías después de la demostración de poder de Dios un vivo celo por Jehová Dios de Israel es el que me consume porque el pueblo de Israel ha dejado tu pacto han derribado tus altares se han apartado por todos lados y solo yo he quedado y me buscan para matarme la misma palabra de Dios ¿qué haces aquí Elías? la misma respuesta de Elías la primera vez en la carne por temor la segunda vez con el rostro cubierto con su mano en la adoración a Dios ¿captan la diferencia? ¿captan la diferencia? son las mismas palabras pero tu actitud es diferente muchas veces le has hablado a Dios a lo mejor de manera golpeada Dios ¿por qué no me respondes? bájale dos rayitas humillate cubre tu cabeza espiritualmente hablando no quiero que vengas de los ocho días espiritualmente hablando cubrete humillate delante de Dios bóstate y dile Dios ¿qué quieres de mi vida? ¿qué es lo que quieres decirme a mi vida? y Dios te va a preguntar ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí Luis? ¿qué haces aquí Lula? ¿qué haces aquí Dulce? ¿qué haces aquí ¿qué haces aquí ¿qué haces aquí? ¿qué le vas a responder al Señor? ¿qué le vas a contestar? pues, no sé me trajeron ¿qué haces aquí? es que no me alcanza pal gas Señor y quería ver si me haces la balona de mandar a un hermano ¿qué haces aquí? es que mi viejo no entiende Señor por más que le digo y le repito y le repito versículos y versículos y mi viejo no entiende ¿qué haces aquí? cuando tú respondas un vivo celo por la gran comisión de Jesucristo me consume Señor por eso estoy aquí por eso estoy aquí Señor porque he visto como mi comunidad hispana en esta ciudad se ha vuelto tras la idolatría he visto Señor a los jóvenes drogándose he visto Señor a las muchachas prostituyéndose he visto Señor cuánta maldad hay en este mundo he visto Padre Señor pegándole a sus hijos he visto matrimonios desbaratándose he visto Señor que esta nación se ha apartado de ti y un celo por la palabra de Jesucristo me consume entonces Dios te va a hablar entonces Dios va a empezar a hablar entonces vas a empezar a escuchar la voz de Dios son válidas nuestras necesidades claro que sí son válidos nuestros sentimientos claro que sí tenemos peticiones delante de Dios claro que sí pero en la medida que el celo por la palabra de Dios amados nos empiece a consumir todo lo demás se empieza a arreglar queremos arreglar primero las añadiduras y después buscar el reino de Dios no se puede no es la fórmula busca primero el reino de Dios y su justicia busca primero el celo de Dios en tu vida busca primero que ese celo por la palabra de Jesucristo te consuma hasta los huesos entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura antes no antes no vas a poder pedirle y pedirle y pedirle al Señor por las añadiduras le vas a poder pedir las añadiduras no van a llegar y vas a decirle ya tengo 20 años esperando el milagro tal vez ahora sí ya voy por la segunda nunca me acabo las buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad aún ¿qué? antes de que se las pidas antes de que se las pidas en otras palabras como dice el hermano burgueño no los hagáis que ya sabéis ¿para qué nos desvivimos queriendo escuchar la voz de Dios a través de nuestra misma queja y nuestros mismos plegarios elías cubrió su rostro con su mando la cruz de Cristo hermanos fue capaz de dividir la historia de la humanidad ahora se dice antes de Cristo y después de Cristo la cruz de Cristo hermanos fue capaz de dividir la geografía de la tierra ahora es occidente y es oriente a partir de Jerusalén a partir del nacimiento de Cristo ¿qué no podrá hacer el Señor por nosotros? ¿qué no podrá hacer el Señor por nosotros? un vivo celo me consume Dios nos habla después de mostrarnos todo su poder y después de mostrar su poder en esa cruz el silbo apacible y dedicado de la voz de Dios porque de tal manera amó a Dios el Señor que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna no necesitas un terremoto no necesitas un torbellino no necesitas una columna de fuego necesitas aprenderte Juan 3.16 y ahí está el silbo suave y apacible porque vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu Dios nos habla en medio de nuestra debilidad si tenemos la motivación correcta Dios nos habla después de haber mostrado su poder al salvarnos del pecado y la condenación eterna y por último Dios nos habla también para darnos un propósito versículo 15 y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria a Jehová a Jehová hijo de Nimri un girás por rey sobre Israel y a Liceo hijo de Zafat de Abel Meola un girás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Asael Jehová lo matará el que escapare de la espada de Jehová el Iseo lo matará primero le da el propósito quieres que Dios te hable a tu vida Dios no te va a hablar para sobarte la espalda hay pobrecito mi hijito como sufre pero acá está su papi Dios que no va a consentir Dios no te va a hablar para eso nosotros humanamente estamos buscando siempre eso estamos buscando con quien recargarnos a llorar y lo que buscamos es que alguien nos escuche que nos diga ay si pero no te preocupes Dios no está contigo donde quiera que vayas ok si ok antes de pues váyase y mañana llegas ay de que otra vez me hicieron me dijeron ay no te preocupes porque Dios no está contigo donde quiera que vayas ok si ok ya me voy y mañana otra vez ya estamos vuelta y vuelta Dios no pierde el tiempo de esa manera si Dios te va a hablar es para darte un propósito en tu vida solamente Dios no nos va a estar sobando la espalda Dios no va a estar consintiéndonos lloriqueando delante de él en el buen sentido de la palabra Dios no va a estar consintiendo solamente lo que nosotros queremos hacer Dios va a estar ahí para darnos un propósito no le contesta si se dan cuenta a Dios a Elías no le dice ay no te preocupes mi hijito no le dice ok ya acabaste de llorar mi hijo levántate y regresate por donde veniste por el mismo camino que regresaste aviéndate otros cuarenta días y cuarenta noches órale otra vez mi hijo a caminar dele por qué porque necesito que vayas a buscar a Zahel y lo unjas por rey de Siria señor pero Siria es nuestro enemigo por eso pero a Zahel va a ser un hombre muy malo todavía ni nacía a Zahel fíjate ya no estaba mandando un giro a Zahel va a ser malo claro que si va a ser malo y va a matar y va a destruir al pueblo de Judá pero en Judá vas a levantar a Jehov un hombre conforme a mi corazón y yo señor donde voy a quedar tú vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo ah wow y por último Dios le da la respuesta para que se quedara tranquilo Elías y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y cuyas bocas no lo besaron era el único señor soy el único yo solito señor me quedé solito deja de llorar hay siete mil ah perdón la palabra de Dios no se iba a acabar aún si Elías fuera el último y se muriera la palabra de Dios iba a terminar el plan de Dios se iba a acuartar ahí no Dios va a dejar de cumplir su propósito en nuestra ciudad porque tú no quieras obedecerle no contigo conmigo o sin nosotros la palabra de Dios se va a cumplir en esta ciudad pero yo quiero estar arriba yo quiero estar en el barco yo no sé tú yo quiero estar arriba del barco yo quiero estar arriba de ese barco de lo que Dios está haciendo en esta ciudad yo quiero ver a la gente siendo restaurada yo quiero ver matrimonios siendo restaurados familias fortalecidas muchachos dejando la drogadicción el alcoholismo señoritas dejando el sexo de por aquí por allá y viniendo al conocimiento de la gracia de Dios y siendo levantados con una vida nueva una vida espiritual nueva de parte de Dios yo lo quiero ver y muchos de aquí lo quieren ver pero amado tienes que activar el cuidado de Dios en tu vida tenemos que empezar a obedecer porque el barco de Dios empieza a avanzar empieza a caminar y el que se quedó se quedó el que se quiera quedar amarrado a sus pecados y a sus pasiones humanas ahí se va a quedar y no nos vamos a enfrenar por nadie vamos el pueblo de Dios va a caminar la iglesia va a caminar el que quiera subirse bienvenido el que se quiera quedar que lástima que lástima pero aquí vamos a caminar y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron como decimos nosotros hermanos Dios no le siguió el rollo a Elías y Dios no nos sigue el rollo a nosotros ahí cuyas nuestras adientan el grandote el último para que me motive ya vieron mi letrero que me ponen ahí atrás vamos a terminar hay tantas cosas que decir yo quisiera que entendiéramos esto hermanos Dios nos regresa al campo de batalla de donde venimos pero con nuevas instrucciones con una nueva misión Dios te habla para darte un nuevo propósito te habla para decirte lo que espera de ti te habla para que cumplas ese propósito por el cual veniste a ser parte del cuerpo de Cristo yo no tengo duda de que Dios hable hermanos yo no tengo duda de que Dios hable no tengo ninguna duda yo sé que Dios habla en un silbo suave y apacible en mi vida han pasado muchos huracanes y he visto muchas tormentas y muchos fuegos impetuosos y yo les he platicado esto antes de venir aquí yo les dije Dios yo quiero otra vez empezar a pastorear quiero meterme otra vez al campo de batalla y vinieron huracanes y vinieron terremotos y yo buscaba y dije ay aquí es señor ay acá en Houston ay en Dallas y de pronto un silbo suave y apacible sabe indiana que es eso existe eso en donde indiana un silbo suave y apacible Dios habla Dios habla no esperes grandes cosas pon los oídos alertas pero necesitas la motivación correcta quieres oír la voz de Dios necesitamos que el celo el celo por la palabra de Dios nos empiece a consumir el celo por querer ver familias restauradas en Cristo el celo por querer ver jóvenes liberados el celo por querer ver una nueva generación de niños sirviendo y adorando a nuestro buen Dios ese celo que tiene que empezar a consumir para que Dios pueda empezar a hablarnos la vida de obediencia hermanos cuando activamos la vida de obediencia cuando activamos esa vida se empiezan a activar versículos bíblicos muy poderosos con esto ya con esto me despido decía aquel versículos muy poderosos de la palabra de Dios hay para nosotros pero eso no se activa nada más porque si algunos de ustedes saben Jeremías 33.3 que dice y mucha gente se ha frustrado porque por más que claman no se les no se les revela ninguna cosa grande y apunta ¿sabes por qué? porque solamente cuando activas el cuidado de Dios solamente cuando activas a través de la obediencia a Dios solamente cuando hay un celo vivo por la palabra de Dios estos versículos empiezan a cobrar vida la palabra de Dios empieza a cobrar vida antes no mucha gente lo pone en el Facebook ¿verdad? su letrerizo clama a mí yo te responderé si están de acuerdo dale like ¡no pasa nada! es solamente un amuleto eso y una esclavita de San Juditas es exactamente lo mismo no es un amuleto se activa a través de la obediencia se activa cuando tienes un celo por la palabra de Dios ahí se empiezan a activar estos versículos bíblicos hay muchos hermanos pide y te daré las naciones por herencia y como posesión tuya a los confines de la tierra ¡ah que tal! y por más que pides y pides no te dan ni un pie cuadrado de tierra porque no has activado la obediencia a Dios he aquí os doy potestad de oriar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará ¿cómo lo activo? por el celo que tengo por la palabra de Dios por el celo que tengo por la palabra de Dios porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuando el Señor quisiera llamar ¿cómo lo activo? a través de la obediencia ¿quieren más? búsquenos en la Biblia hay un montón venganse noche vamos a dar porque a ti padre Dios habla Dios habla hermanos que no te quepa la menor duda pero para escuchar la voz de Dios tiene que haber una motivación correcta dentro de nosotros para escuchar la voz de Dios tenemos que estar conectados a la obediencia a Cristo Dios está interesado en tus necesidades claro que sí Dios está interesado en restaurar tu matrimonio claro que sí Dios está interesado en que recuperes a tus hijos claro que sí Dios está preocupado porque no traes un centavo en la bolsa claro que sí pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el reino de Dios y su justicia significa empezar a tener un vivo celo por la palabra de Dios un celo que nos consuma un celo que inclusive nos haga caminar espiritualmente hablando 40 días y 40 noches hasta llegar al monte santo de Dios para encontrarnos cara a cara con él un celo un celo que nos cubra para que nos llene hasta lo más profundo de nuestro ser interior de esa manera vamos a activar el cuidado de Dios sobre nuestra vida póngase de pie vida y misericordia me concediste vida y misericordia me concediste cierra tus ojos y piensa en estas palabras por favor piénsalas ahí en tu mente vida y misericordia me concediste vida cuando estábamos muertos vida cuando el pecado había destruido nuestras vidas vida cuando el mundo ya nos había desechado vida cuando nadie daba un centavo por nosotros vida cuando estábamos totalmente muertos espiritualmente vida y misericordia me concediste la misericordia de Dios la gracia de Dios llegando a nuestras vidas y por si fuera poco y tu cuidado guardó mi espíritu el cuidado de Dios guardó el espíritu de Elías hasta el último día de su vida como lo vamos a ver la próxima semana el cuidado de Dios guardó el espíritu de Eliseo el sucesor de Elías y el cuidado de Dios está disponible para guardar tu espíritu en buen depósito hasta el día que estemos delante de la presencia de Dios si tu necesitas el cuidado de Dios en tu vida en esta hora si ya te cansaste de estar muerto y necesitas la vida del Hijo de Dios si ya te cansaste de buscar a través de los huracanes ya te cansaste de buscar a través de los terremotos y del fuego es hora de que escuches el silbo suave y apacible de la voz de Dios diciéndote es necesario que nazcas de nuevo no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo si no has entregado antes tu vida viviste por favor entregasel el día de hoy y empieza a entrar en el cuidado de Dios dile Señor Jesucristo yo reconozco que he vivido separado de ti que he vivido fuera de tu cuidado pero el día de hoy me arrepiento de mis pecados me arrepiento de haber vivido separado de ti y decido entrar nuevamente bajo tu cuidado y tu protección yo sé que tú vas a suplir mis necesidades yo sé que tú vas a hacer cosas en mi vida yo sé que tú vas a empezar a tomar control de todas aquellas cosas que yo no puedo controlar pero necesito Señor estar dentro de tu cuidado no puedo vivir separado de ti ven a mi vida Jesús ven a mi vida Jesús ven a mi vida Jesús como estuviste con elías ven a mi vida por favor Señor ven a mi vida gracias Señor el agua de vida eterna que está en ti a ti poderé quiero saciar el hambre beber frente a frente Jesús Señor Jesús sáciame Señor necesito de tu amor pues todo mi interior necesita necesitar de tu toque hoy Señor diles sáciame Señor sáciame sáciame necesito de tu amor pues todo mi interior necesito de tu toque hoy Señor yo que sáciame